Las autoridades investigan a una banda que entregaba licencias falsas y tramitaba turnos en Guayaquil. Un funcionario de la CTE está detenido. En Guayaquil, la Fiscalía investiga el delito de asociación ilícita por la entrega de licencias de conducir. Tres personas fueron detenidas, entre ellas, un funcionario de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Tres allanamientos se realizaron la mañana de este lunes en las oficinas de la CTE, Colinas de la Alborada y Guayacanes. La cual se dedicaba a la tramitación de turnos con el objeto de enganchar a las personas afuera y cobrarles una cantidad que no es la que cuesta el valor de la licencia oficial. Asimismo, tengo entendido extraoficialmente que en los cibers también se han encontrado licencias falsas. Fruto de la investigación que venimos realizando desde hace 40 días, no podemos adelantar lo que hemos encontrado. Recién el día de hoy estamos allanando no solamente cibers o locutorios, sino también viviendas. Por otra parte, usuarios que iban a renovar su licencia se encontraron con esa novedad. Y solamente indica que solamente no van a agendar entre cursos y 10 días laborales. Y creo que van a dejar para 10 días la cita, entonces tendré que pedir permiso otra vez, a ver si me dejan. Vamos a dejar cerrada específicamente el área de títulos habilitantes. Entonces, calculo, lo digo de manera priori, pueden ser unos 7 días a 8 días como máximo, porque como ustedes comprenderán, la Fiscalía incautó monitores con los discos duros. En horas de la tarde, las autoridades darán más detalles de esta banda que otorgaba licencias falsas. María Gabriela Castro, TC Televisión.